Para iniciar y finalizar, un ciclado correctamente en nuestro acuario, quédate hasta el final de este video, después de la intro, comenzamos. ¿Cómo funciona el ciclo de nitrógeno? El ciclo de nitrógeno es el proceso biológico en el que el amoníaco NH3 cuando se convierte en nitrito, NO2 y el nitrito se convierte en NO3. Amoníaco, nitrito y nitrato, en definitiva tienen la función de formar una colonia de bacterias beneficiosas que se encargarán de controlar o reducir sustancias tóxicas en el agua que son letales para los peces de acuario. Este proceso es fundamental, se le puede llamar ciclar el acuario, donde la formación de colonias de bacterias se encargarán de controlar los parámetros del agua, manteniendo la estabilidad del acuario, evitando así el síndrome del nuevo acuario. Las bacterias nitrificantes convertirán el amonio en nitrito, como el amoníaco el nitrito puede ser tóxico y dañino para los peces en niveles bajos, el nitrito se va aumentando a niveles más elevados durante todo el ciclo. Para el día 25 los niveles deberían comenzar a bajar, es posible que esta fase del ciclo dure mucho más, el día 30 los niveles de nitrito deben estar cerca de cero. Ahora que el amoníaco se ha transformado en nitrito, el nitrito a su vez se transforma en nitrato. Nitrato, la tercera y última batería nitrificante son entidades vivientes que requieren oxígeno y alimento, un amoníaco fuente para sobrevivir. Crecen en todas las superficies dentro del tanque y a medida que consumen amoníaco se producen nitritos o nitratos. Cuando las lecturas de nitratos comienzan a aumentar, se puede decir que estas bacterias nitrificantes beneficiosas están comenzando a establecerse. Este es el objetivo final del ciclo por el que comienzas a notar que estos niveles más altos de nitrato, el ciclo está llegando a su frente. El amoníaco es el primer componente del ciclo del nitrógeno. Cuando iniciamos el ciclado de nuestro acuario, cuando ya nuestro acuario está totalmente llenito de agua y que iniciamos el ciclado de nuestro acuario, que ya tiene el filtro, el material biológico, el material para la filtración. Ese proceso del ciclado dura 30 días. El primer componente del nitrógeno es el amoníaco. Y ese amoníaco se genera por desechos biológicos, o sea, plantas en descomposición, un pez en descomposición. Entonces, cuando iniciamos el ciclado de nuestro acuario, también les puedo recomendar agregar una pizca de alimento comercial para que ya en el transcurso de 10 días o después de 10 días se empiece a generar amoníaco para que inicie el nitrógeno y ya las baterías nitrificantes empiecen a formar el ciclado, a iniciarse el ciclado. Ya en el transcurso como de 25 días vamos a empezar a notar que el agua está como más nítida, como más transparente y ya en el transcurso de 30 días, ya el acuario tiene que estar ciclado totalmente. En lo personal, yo cuando ya veo que mi acuario en el día 30 ciclo, yo espero dos días más para ya mirar qué peces puedo introducir en mi acuario. Si aprendiste algo de este video, el tema de ciclar el acuario, déjame un comentario, déjame un like, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que te llegue la notificación de los próximos videos. Recuerda que esto es Acuamás Colombia, Acuariofilia para todos.